gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas que sintonizan RCT Noticias, el noticiero de Radio Cultura Tributaria? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa hoy viernes veintidós de octubre de dos mil veintiuno, último día de la semana laboral en el país. Mi nombre es Erika Guardi junto a Wilson Arteaga. Durante los siguientes minutos les presentaremos lo más destacado en el ámbito tributario y económico. Comentarles, por ejemplo, que este primero de noviembre vence el plazo de pago del régimen agropecuario unificado RAUD. ¿Qué tal, Wilson? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de RCT Noticias. Temperatura agradable en la ciudad de La Paz con cielo totalmente despejado. Además estaremos con información importante acerca de la facturación en restaurantes. A continuación, lo más destacado. Ahora te presentamos nuestros titulares. Este primero de noviembre vence el plazo de pago del régimen agropecuario unificado RAUD. Restaurantes facturan 295 millones de dólares por venta en un año. Montaño y transportistas califican como un total fracaso el paro convocado para esta jornada. Analista destaca proyecciones de crecimiento económico alentadoras y afirma que no es conveniente para actividades productivas. Y en deporte se suspende el paro de futbolistas y arranca la fecha número 23 del fútbol boliviano. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Como lo habíamos adelantado, el Servicio de Impuestos Nacionales recuerda que este 1 de noviembre vence el plazo para declarar y pagar la cuota anual única correspondiente a la gestión 2020 para los contribuyentes inscritos en el régimen agropecuario unificado RAUD. De acuerdo con la normativa tributaria vigente, los contribuyentes de este régimen deben presentar la declaración jurada en el formulario 701. En el RAUD están inscritos contribuyentes con actividades agrícolas, apecuarias, cooperativas o sucesiones indivisas dedicadas parcial o totalmente a actividades de avicultura, apicultura, floricultura, cunicultura y piscicultura y productores agrupados en organizaciones de pequeños productores. El Servicio de Impuestos Nacionales también recuerda que el 24 de septiembre de 2021 se emitió la resolución normativa del directorio número 1021-000016 sobre la actualización de la cuota fija por hectárea del régimen agropecuario unificado RAUGESTION 2020, que presenta los importes de las cuotas fijas actualizadas anualmente. Además, mediante esta misma resolución, rorrogó el plazo para la tramitación del certificado de no imponibilidad RAUD desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de la presente gestión. Continuamos con más informaciones. Los restaurantes facturaron 295 millones de dólares de enero a agosto de este año, monto mayor en 37% respecto a similar periodo de 2020, cuando el valor de ventas o servicios del sector alcanzó a 216 millones de dólares. Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el valor de las ventas del sector de restaurantes cayó en 48% en la pasada gestión, al bajar a 363 millones de dólares respecto a los 694 millones de dólares registrados en 2019. Según la Policía Boliviana de Información en el periodo 2006-2019, esta actividad reportó la fruturación más alta en 2016, con 716 millones de dólares, mientras que la más baja fue en 2006, cuando alcanzó 102 millones de dólares. Asimismo, la creación de empresas incrementó en 61% de agosto de 2020 al mismo mes de 2021, tomando en cuenta que pasó de un acumulado de 8,371 a 13,502 de nuevos emprendimientos. Bueno, es muy importante el componente de la demanda interna. ¿Y qué es la demanda interna? Es el gasto que realizan las familias, realizan las empresas privadas, realiza el gobierno en productos nacionales y también importados. O sea, esa demanda interna debe volcarse principalmente a consumir lo nuestro. Quiero que te muestre este grafiquito donde este 9,4 del primer semestre, en el fondo está explicándose por dos componentes, la demanda interna y la demanda externa. En la demanda interna se nota que hay un 8,2% de aporte a este crecimiento del 9,4 en el primer semestre de este año. Y el restante 1,2 es la demanda externa. Por lo tanto, se nota que un componente clave importante de la recuperación económica es fomentar el consumo de los bienes producidos aquí adentro, por parte de los hogares, las familias, pero también que las empresas empiecen allá a demandar productos nacionales. Y eso va a venir con la sustitución de importaciones. Justamente el fideicomiso CIVOLIVIA, que es de más de un millón 261. Los datos presentados por la autoridad muestran que entre agosto de 2020 y agosto de 2021, un total de 917.225 personas se incorporaron al mercado laboral, principalmente en los sectores de la industria manufacturera, comercio, construcción, transporte y almacenamiento, alojamiento y comidas. Ahora te presentamos Panorama Económico. Cambiamos, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, y ejecutivos del sector de transporte nacional calificaron el paro convocado para esta jornada como un total fracaso. Además, rechazaron cualquier llamado a movilización. Como ustedes ven, el pueblo boliviano puede apreciar el día de hoy, no ha habido tal paro por una ley que han ido denigrándola y mintiendo que supuestamente les quitaría sus unidades móviles, sus propiedades. Esa es una mentira. Y aquí están nuestros hermanos dirigentes, diciéndoles sí a la reconstrucción de toda Bolivia después de un golpe de Estado. Después del análisis y también del informe recibido a esta hora, ha sido un total fracaso este paro convocado por el Comité Cívico de Santa Cruz y por el gobernador Camacho. Y alguno otro loco, digo yo, en algún departamento. Pero así, de esta manera están mostrando nuestros hermanos dirigentes de las diferentes federaciones que quieren a Bolivia y que quieren que nuestra patria siga adelante en esta reconstrucción de nuestra economía. Aclaró que la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo no afecta a la economía de los transportistas ni de los gremiales. Por su parte, la Ejecutiva de la Confederación de Transporte Libre de Bolivia, Ullam Condori, desmintió que su sector esté apoyando el paro convocado. Al contrario, rechazó cualquier movilización que afecte la economía de la población. Aquí en este momento aquí estamos presentes las organizaciones nacionales y el transporte nacional. No estamos de acuerdo con ningún paro ni bloqueo. Nosotros queremos trabajar. Después del golpe de Estado, pues han asinconado, han utilizado la pandemia del coronavirus y nos han tenido que restringir en nuestras casas. Por tanto, nuestro país necesita recuperar la economía, la estabilidad. Por eso estamos aquí presentes y nosotros queremos también que nuestro país salga adelante con el tema de la estabilidad. Nuestras caseteras que se estaban construyendo con el anterior gobierno de nuestro hermano Evo Morales se han paralizado y se van a robar toda la plata en los golpitos. ¿Y qué moral tienen para decirnos que ahora hay que parar? No vamos a permitir el paro, ningún bloqueo. Vamos a salir al estado de trabajar a servir al pueblo para también, o sea, nosotros tener en la casa el pan dentro. A su turno, el Ejecutivo Departamental de la Federación de Transportistas, 16 de noviembre de Santa Cruz, Luis Maldaza, gestionó que algunas autoridades departamentales salgan a la palestra según sus intereses. Bueno, en Santa Cruz ustedes saben que tenía que parar el transporte, sin embargo, nosotros hace tres días atrás hemos dicho que el transporte no va a acatar. ¿Dónde estaban las instituciones, los sectores cuando al transporte le hicieron encerrar más de 106 días? ¿Dónde estaban? Digo yo. ¿Dónde estaban los gobernadores? Todos aquellos que ahora van a nombre del pueblo. Nosotros como Transporte Departamental de Santa Cruz no vamos a acatar ningún paro que perjudique nuestra economía. Lo que pedimos y exigimos también a las organizaciones sociales que puedan recapacitar y que puedan dejar que primero que el transporte reactive su economía, porque ahorita estamos, todo el transporte estamos en estado de emergencia, porque no tenemos y ni siquiera aún así operamos al 100%, estamos operando a un 80%, encima que nos pidan parar, eso no lo vamos a aceptar. Santa Cruz no se detiende, no va a parar el transporte, Santa Cruz va a trabajar y va a operar y garantizar la libre transitabilidad del transporte público, tanto urbano, intermunicipal, interprovincial, y es por eso que venimos a ratificar a Casa a La Paz, para decirle a los sectores que están equivocados y que no hablen todo, no generalicen a nombre del transporte de Santa Cruz. Seguimos en el ámbito económico, el analista Mike Genio destacó este jueves que las proyecciones de crecimiento económico del país son más que alentadoras para este año, por lo que dijo que no es conveniente parar las actividades productivas. Las proyecciones del crecimiento económico para Bolivia son más que alentadoras, no superar el 5% por los principales organismos internacionales, ya te está mostrando, te está diciendo que el pool de políticas que ha implementado el gobierno nacional tienen buenos resultados, aunque han generado buen performance en la economía, y por ende, estás teniendo crecimiento del BIP, estás reduciendo el tema de la, de, del desempleo, tu balanza comercial está siendo positiva, tus reservas internacionales ya se han estabilizado, entonces tienes, ya hay un grupo de indicadores macroeconómicos que te está diciendo ya ha parado un tanto la carrera. Destacó en una entrevista en el programa Primer Plano de Bolivia TV y en el resultado del buen desempeño económico logrado con las acciones gubernamentales, hizo que el producto interno bruto PIB crezca, que reduzca el desempleo, que la balanza comercial sea positiva y que las reservas internacionales estén estabilizadas. En ese contexto, Eugenio dijo que el grupo de indicadores macroeconómicos descrito, está diciendo que ha parado un tanto la crisis. Obviamente no es un, no es un paro de crisis, llamémosle así, como para volver a tener un momento de, de, de desolación y de problemas como hemos vivido el 2019, no, al contrario, yo creo que este debería ser un estímulo para mirar adelante con mucho más ahínco, para mirar adelante con la necesidad de salir a trabajar. Estamos saliendo de un, de un momento bien complicado, Iván, no creo que sea conveniente parar. Si bien hay una serie de, de acciones del gobierno nacional que están mostrando una recuperación de orden económico, creo que todavía falta, ¿no? O sea, no, no, yo no saldría todavía campante, incluso después de fin de año, ¿no? Hay todavía mucho trabajo por hacer, hay una serie de medidas que seguramente se están planificando ya para lo que va a ser el año veinte, veintidós, donde vamos a tener que resolver muchos más problemas, ¿no? Entonces, estamos en, estamos en una salida, eso es, eso es demasiado claro, pero repito, yo no, yo no estaría del todo campante porque hay demasiadas cosas por hacer y ahí no necesita solo el concurso del, del, del gobierno, sino quien la, es la sociedad quien al final del día va a determinar cómo este, este proceso de recuperación se consolida o de pronto se cae. El analista manifestó que la recuperación económica nacional requiere todavía la ejecución de más acciones gubernamentales, incluso después de fin de año, porque seguro que en dos mil veintidós habrá que resolver más problemas con el concurso tanto del gobierno como de la sociedad. Y atención a todos los padres de familia de Bolivia que tienen hijos menores de dieciocho años entre los dieciséis y diecisiete que quieran acceder a la vacunación contra la covid diecinueve, se informa que el ministerio de salud y deportes en Bolivia habilitó el formulario de autorización de vacunación de menores de dieciséis a diecisiete años en la página web. Con ese formulario este grupo etario por reinmunizarse en la vacuna anticovid Pfizer Biotech les reduce el riesgo de que una persona que se infecte por el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad por coronavirus o COVID-19. Ya lo saben entonces visiten la página web del ministerio de salud y deportes para poder imprimir la respectiva autorización de vacunación. Ahora te presentamos Panorama Deportivo Buenas tardes y hoy en las noticias deportivas se suspendió el paro de futbolistas y arranca la fecha número veintitrés con San José recibiendo aurora y el duelo cruceñiente oriente petrolero y guávira. Y en otras noticias los dos triunfos consecutivos de la selección boliviana le permitieron escalar cinco posiciones en el ranking de la FIFA. Sean todos bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos luego de que los capitanes de los equipos profesionales dieran luz verde para la continuación del torneo único de la división profesional. Este viernes arranca la fecha número veintitrés con dos encuentros. A primera hora el descendido San José recibe a aurora en oruro y más tarde cruzan oriente petrolero y guávira en la capital oriental. En la víspera los representantes de los futbolistas se juntaron con la federación sindical de futbolistas profesionales de Bolivia Favol y resolvieron no ir al paro anunciado por su gremio días atrás. Solicitan una reunión con la federación moneda de fútbol y que sus demandas sean atendidas. No reconocen al tribunal superior de apelaciones al que consideran ilegal. Piden que se respete el ordenamiento de licencia de clubes y se garantice el cumplimiento de contratos y sueldos. Escuchemos las palabras de David Paniagua, representante de Favol. Entonces después del análisis ya ir al al paro mañana, exponer a los chicos que clubes seguramente iban a presentar reservas, jugadores que no tienen contrato, que no tienen un seguro médico. Profundizar más la crisis y entonces hubo mayoría en que se inclina porque al involucrarse la la selección que es lo único que le interesa a este señor. Y si realmente van a ser los referentes como Marcelo Martín y Leonel Bustiniano, como se han comprometido hoy en la reunión, van a hacer las gestiones para que pueda entender este señor que está totalmente equivocado. Se decidió suspender la medida y esperar esas gestiones que la van a hacer en la primera concentración que tengan. No creo que hay un partido amistoso a fin de este mes. Bueno, todos ven eso como una buena posibilidad porque si ya es la selección la que interviene y es lo único que le interesa a este señor porque esto y su club, ¿no? Porque después los otros clubes no interesan para nada y bueno, todos han visto como una posibilidad cierta, ¿no? De poder, a través de la selección, llegar a hacerlo entrar en razón a este señor, ¿no? Y hablemos de los cotejos que abrirán la fecha número veintitrés. Aurora pretende sumar con oficio ante el santo que el pasado martes dio el paso al descenso directo de categoría. El Celeste Bayuno, este no director técnico, en su banquillo, Sergio Ceballos, técnico de las inferiores, dirigirá al plantel luego de la salida de Humberto Viviani tras la derrota ante Tomayapo. Marcha en la casilla número doce con veinticinco puntos y su intención es escalar para acercarse a puestos de clasificación a torneos internacionales. En el choque de fondo en la cartelera de este viernes están Oriente Petrolero y Guavirá. Ambos reactivan un viejo enfrentamiento cruceño entre dos equipos que se medirán en duelo directo, ya que la diferencia entre ambos es de apenas un punto. El refinerio acopia treinta y cinco unidades y el azucarero treinta y cuatro. Los dos están en zona de Comebol, pero un traspié podría desembarcar a cualquiera. El sábado se disputarán tres cotejos. Nacional Potosí juega en casa ante Blooming. Die Stronger recibirá la visita de Real Potosí en la silla de gobierno y Bill Sermán chocará con Royal Party de local. Otros tres cotejos programados para el día domingo cerrarán la fecha número veintitrés. Independiente rivalizará frente a Tomayapo, Palma Flor recibe al líder Oliver Reddy y Real Santa Cruz mide fuerzas con Bolívar en Santa Cruz. De esta manera se emparejaron los cotejos por la fecha número veintitrés del torneo único de la división profesional. Y cambiamos, los dos triunfos consecutivos obtenidos por la selección boliviana de fútbol en la última jornada triple de eliminatorios al mundial le permitieron subir cinco posiciones en el ranking FIFA. Escaló del puesto ochenta y tres al setenta y ocho según la publicación del mes de octubre emanada del máximo organismo del balón pin internacional. En tanto que Francia campeona de la liga de naciones trepó al podio de la clasificación general. La verde tuvo ganancia con las victorias sobre Perú 1 a 0 y Paraguay por 4 a 0 en este mes y supera equipos nacionales como Guinea e Israel. Pero pese a la remontada sigue última en la zona sudamericana. Bastante por debajo de Ecuador que se posiciona en el cité al número cincuenta y cinco de la general. La mejor ubicación de Bolivia en el ranking fue en el puesto número dieciocho conseguido en mil novecientos noventa y siete tras el subcampeonato de la Copa América y el peor del último tiempo fue en el puesto ciento ocho en dos mil ocho y dos mil once. La próxima clasificación se anunciará el próximo veinticinco de noviembre después de la fecha doble en las clasificatorias en zona Comebol y otras asociaciones. Hasta aquí el panorama deportivo de los reencuentros será el día lunes que tenga un excelente descanso de fin de semana. Permiso. Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria. RST Noticias. Y con ese completo panorama deportivo damos por concluida esta nueva entrega de RST Noticias. Que tenga un reparador descanso este fin de semana. Los esperamos el siguiente lunes para conocer más detalles del ámbito tributario y económico. Hasta lunes, Wilson. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de RST Noticias. Las informaciones retornan este lunes. No se olviden seguirnos a través de nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Permiso. hasta aquí presentamos RST Noticias. La información más importante y de actualidad. hasta la próxima. RST Noticias.